Lens TV Lens TV Sin Fronteras La había amado locamente ¿Por qué se ama? ¿Por qué se ama? Es extraño ver un solo ser en el mundo tener un solo pensamiento en el cerebro un solo deseo en el corazón un solo nombre en los labios un nombre que asciende constantemente como el agua en el malantear que emana desde las profundidades hasta los labios que se repite una y otra vez por todos lados que se susurra incensantemente como una plegaria voy a contarles nuestra historia ya que el amor solo tiene una que es siempre la misma la conocí y viví de su ternura de sus caricias de sus palabras en sus brazos tan absolutamente envuelto atado y absorbido por todo lo que procedía de ella que no me importaba ya si era de día o de noche ni si estaba muerto o vivo en este nuestro antiguo mundo y luego ella murió ¿cómo? no lo sé hace tiempo que no sé nada pero una noche llegó a casa muy mojada porque estaba lloviendo intensamente y al día siguiente tosía y tosió durante una semana y tuvo que guardar cama no recuerdo ahora lo que ocurrió pero los médicos llegaron escribieron y se marcharon sus manos estaban muy calientes sus sienes ardían y sus ojos estaban brillantes y tristes cuando yo le hablaba me contestaba pero no recuerdo lo que decíamos lo he olvidado todo 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 ella murió y recuerdo perfectamente su leve débil suspiro el doctor dijo ah y yo comprendí yo comprendí me consultaron acerca del entierro pero no recuerdo nada de lo que dijeron aunque si recuerdo el ataúd y el sonido del martillo cuando clavaban la tapa encerrándola a ella dentro oh dios mío dios mío ella estaba enterrada enterrada ella en aquel agujero me marché de ahí corriendo corrí y luego anduve en de calles regresé a casa el día siguiente emprendí un viaje ayer regresé a parís y cuando vi de nuevo mi habitación nuestra habitación nuestra cama nuestros muebles todo lo que queda de la vida de un ser humano después de su muerte me invadió tal oleada de nostalgia y de pesar que sentí deseos de abrir la ventana y de arrojarme a la calle no podía permanecer ya entre aquellas cosas entre aquellas paredes que la había encerrado y la había copijado que conservaban un millar de átomos de ella de su piel y de su aliento de sus imperceptibles grietas y antes de llegar a la puerta pasé junto al gran espejo del vestíbulo el espejo que ella había colocado allí para poder contemplarse todos los días en el momento de salir para ver si lo que llevaba le caía bien y era lindo desde sus zapatos hasta su sombrero me detuve delante de aquel espejo en el cual se había contemplado ella tantas veces tantas veces tantas veces que el espejo tendría que haber conservado su imagen estaba allí de pie temblando con los ojos clavados en el cristal en aquel liso enorme vacío cristal que la había contenido por entero y la había poseído tanto como yo tanto como mis apasionadas miradas sentí como si amara aquel cristal lo toqué estaba frío oh el recuerdo triste espejo ardiente espejo horrible espejo me marché sin saberlo sin desearlo hacia el cementerio encontré su sencilla tumba una cruz de mármol blanco con esta breve inscripción amo fue amada y murió ella estaba ahí debajo descompuesta que horrible soyose con la frente apoyada en el suelo y permanecí allí por mucho tiempo mucho tiempo luego vi que estaba oscureciendo y un extraño y loco deseo el deseo de un amante desesperado me invadió desee pasar la noche la última noche llorando sobre su tumba pero podían verme y echarme del cementerio que hacer buscando una solución me puse de pie y empecé a vagabundear por aquella ciudad de la muerte anduve y anduve que pequeña es esta ciudad comparada con la otra la ciudad en la cual vivimos y sin embargo no somos muchos más numerosos los muertos que los vivos nosotros necesitamos grandes casas anchas calles y mucho espacio para las cuatro generaciones que vienen a la luz del día al final del cementerio me di cuenta repentinamente de que estaba en la parte más antigua donde los que murieron hace tiempo están mezclados con la tierra donde las propias cruces están podridas donde posiblemente enterrarán a los que lleguen mañana está llena de rosales que nadie cuida de altos y oscuros y preces un triste y hermoso jardín alimentado con carne humana yo estaba solo completamente solo de modo que me acurruqué debajo de un árbol y me escondí entre las frondosas y sombrías ramas esperé agarrándome el tronco como un náufrago que se agarra a una tabla cuando la luz diurna desapareció del todo abandoné el refugio y eché a andar suavemente lentamente silenciosamente hacia aquel terreno lleno de muertos anduve de un lado para otro pero no conseguí encontrar de nuevo por la tumba de mi amada anduve a tientas como un ciego buscando su camino toqué las lápidas las cruces las verjas de hierro las coronas de metal y las coronas de flores marchitas leí los nombres con mis dedos pasándolos por encima de las letras que noche y no pude encontrarla no había luna que noche estaba asustado terriblemente asustado en aquellos angostos senderos entre dos hileras de tumbas 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 solo tumbas a mi derecha a la izquierda delante de mí a mi alrededor en todas partes había tumbas me senté en una de ellas ya que no podía seguir andando mis rodillas empezaron a doblarse pude oír los latidos de mi corazón y oí algo más que un ruido confuso indefinible estaba el ruido en mi cabeza en la impenetable noche o debajo de la misteriosa tierra la tierra asombrada de cadáveres humanos miré a mi alrededor pero no pude decir cuánto tiempo permanecía allí estaba paralizado de terror helado de espanto dispuesto a morir súbitamente tuve la impresión de que la loza de mármol sobre la cual estaba sentado se estaba moviendo se estaba moviendo desde luego como si alguien tratara de levantarla di un salto que me llevó hasta una tumba vecina y vi sí vi claramente cómo se levantaba la loza sobre la cual estaba sentado luego apareció el muerto un esqueleto desnudo empujando la loza desde abajo con su encorvada espalda lo vi claramente a pesar de que la noche estaba oscura en la cruz pude leer aquí yace Jack Sullivan que murió a la edad de 51 años amó a su familia fue bueno y honrado y murió en la gracia de Dios el muerto leyó también lo que había escrito en la lápida luego cogió una piedra del sendero una piedra pequeña y puntiaguda y empezó a rascar las letras con sumo cuidado las borró lentamente y con las cuencas de sus ojos contempló el lugar donde habían estado grabadas a continuación con la punta del hueso de lo que había sido su dedo índice escribió en letras luminosas como líneas que los chiquillos trazan en las paredes con una piedra de fósforo aquí yace Jack Sullivan que murió a la edad de 51 años mató a su padre a disgustos porque deseaba heredar su fortuna torturó a su esposa atormentó a sus hijos engañó a sus vecinos robó todo lo que pudo y murió en pecado mortal cuando hubo terminado de escribir el muerto se quedó inmóvil contemplando su obra al mirar a mi alrededor vi que todas las tumbas estaban abiertas que todos los muertos habían salido de ellas y que todos habían borrado las líneas que sus parientes habían grabado en las lápidas sustituyéndolas por la verdad y vi que todos habían sido atormentados de sus vecinos maliciosos deshonestos hipócritas embusteros ruines calumniadores envidiosos que habían robado engañado y habían cometido las peores maldades en este mundo todos ellos estaban escribiendo al mismo tiempo la verdad la terrible y sangrada verdad la cual todo el mundo ignoraba o fingía ignorar mientras estaban vivos pensé que también ella había escrito algo en su tumba y ahora corriendo sin miedo entre los ataúdes medio abiertos entre los cadáveres y esqueletos fui a ella convencido que la encontraría inmediatamente la reconocí al instante sin ver su rostro el cual estaba cubierto por un velo negro ahí frente a la cruz de marfil en la que antes había leído amó fue amada y murió ahora leí habiendo salido un día de lluvia para engañar a su amado pescó una pulmonía y murió parece que me encontraron al romper el día tendido sobre la tumba sin conocimiento lenz tv lenz tv sin fronteras el día de lluvia 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 el día de lluvia